Premios de hasta 6 millones de pesos podrán recibir los ganadores de la versión 2012 del Fondo Concursable Capital Semilla de Cercotec, lanzado este lunes en Puerto Monti, y que en sus versiones Empresa y Emprendimiento esperan financiar cerca de 100 ideas de negocios de los más diversos grupos y sectores productivos. Lo que está haciendo Cercotec es entregando fondos que van entre 3 y 6 millones de pesos, con un cofinanciamiento de los mismos usuarios, que es el 10%, y así ellos pueden desarrollar algunos productos, por ejemplo el envase de estas mieles, o gente que ha producido chocolate, que ha montado empresas de servicio, que ha montado empresas para dar alimentación. Lo que queremos como gobierno es que más personas hagan emprendimiento. A lo largo de la última década, cientos de empresarios y empresarias locales han podido hacer realidad sus sueños y proyectos, aumentando sus ingresos y concretando actividades de negocio que se traducen también en nuevas fuentes de trabajo y la conquista de nuevos mercados. Postulé porque pensé y dije, bueno, tengo una idea nueva, vamos a ver si resulta. Nunca pensé en que iba a resultar así concretamente, sino que empecé a pasar las etapas de a poquito. Y cuando recibí al final el cheque y el premio, la verdad es que lo resumo en lo siguiente. En el fondo es lo que un psicólogo, el mejor psicólogo del mundo, no habría podido hacer. La confianza que me generó en lo que yo estaba haciendo fue súper importante. Los postulantes deberán pasar primero por una etapa de diagnóstico, cuyo plazo de inscripción cierra el 22 y 23 de marzo. Más información respecto al Capital Semilla puede encontrarla en la web www.cercotec.cl. Quiero invitar a todas las personas que en este minuto pueden estar viendo y tengan interés de postular algún programa como el Capital Semilla Empresa o Emprendimiento, a que lo hagan y se acerquen a Cercotec y visiten la página www.cercotec.cl para poder ver cuáles son los requisitos y a ver si pueden postular a esto. Los plazos son hasta el 22 de marzo para el Capital Semilla Emprendimiento y para el 23 de marzo los Capital Semilla Empresa.